no sé si les van a hacer paradas aquí a ver qué son de migración vamos a ver el país que nos tiene y no hay otra y de bolsa no tiene y de bolsa no tiene sólo de más a ese con todo y trae mapa de este pregunto hágala 24 24 3 50 34 es más rápido pues sí obvio entre hola hobbies así hasta ahorita tenemos 14 centavos casi 15 va entonces ya tenemos 200 para cuántas cuantas quiero ver 24 4 3 y ¿Y esa cómo sale? 5 dólares de 24. 5 entre 24. 20 centavos. Hace lo mismo. ¿Y las frutas dónde están? La pepa. ¿Gurámoslo para mochar? Ya se llevamos. Pues no hay de otro. El del Valle hay que llevar porque no hay de otro. ¿Cuántos hay? Es el que estamos acá. Es la sucia. 25. ¿Pero hasta qué hora lo cierran? Ya está cerrado. 25. Aquí es 1.99. Ah, sí. ¿Qué? ¿Llevamos de eso? No, es que ya no hay otro lado, Armando, supongo. Solo 1.99 que está ahí, pues no sé si está la vieja. Pero es lo mismo que tendrán que hacer. Ah, pues sí. Casi más que estaba cerrado ahí. ¿Cuánto llevamos? De una de bolsa se enfría más rápido y más cómoda y todas las cosas. Sí, se enfría más. ¿Esto se enfría más? ¿Esto se enfría más? No, no se enfría más. ¿Esto se enfría más? No, no se enfría más. ¿Esto se enfría más rápido? Se enfría más rápido. Mucho. Tienen que ser 20. Serían como 20. ¿20? ¿480? ¿480? ¿480 jugos? ¿480 jugos? ¿480 jugos? ¿480, calcule? ¿Cuántos allá? ¿180 jugos? ¿Cuántas tienen más? ¿Usted tiene más? ¿Los 3 tienen? ¿2. Sí, va? Sí, vemos los 3 eso y los demás debe... Ayhh, Pechuga! ¿Ando? traído la señora y ya no le ha dicho nada ya le vi la carita que usted ya está haciendo ya está haciendo como maxi yo les toca oler oler y nada nada jajaja el que tenía entendió dicho que ni siquiera han crecido y andan buscando pues vieron temen porque no viste chucho cabal ya la naturaleza vamos a ver compramos de verduras este porque todavía estamos pendientes y con eso está la niña pepa que está comprando la 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 pepino pepino y no le echa pepino en esa salada usted no le echa pepino en esa salada se le puede echar pepino se le puede echar pepino cuadradito bien chiquillo así picadito no gaseosa bebida mañana usted todo lo quiere hacer mañana usted así hombre gracias de apoyo mire que a la nombre a la gente y a la punta tenía miedo que usted como está con las compras aquí niña pepa y tres dólares para 600 personas cuanta la capa 50 aquí por caja no es por tamaño no es por número y que se va a reunar tomate y todos los días entonces ya tiene todo chile tomate a papas usted alcanza para todo el pollo usted sabe cocinar ni a jenny cuando yo le he visto cocinar a usted no compro ella cocinó su tía ana ayudó a ver a servir la comida que comida sabe cocinar usted ni a jenny no el pino no pero que para nosotros entonces estamos ya guisquiles ya llevan lechuga le puede poner también cuánto vale cuánto por dólar usted me tiene que preguntar cuánto me da por dólar imagínate ocho guisquiles entonces ocho guisquiles está bien usted ocho guisquiles está bien mira qué gran vaca la que va a ir mucha que gran güey que gran güey y más que bien cholo está ese güey como vamos pues con la compra y que más le podemos echar de aquí nada más el pibia el nano para que le vamos a mezclar pibianes a la comida mucha tanto que mañana es su cumpleaños mañana es su cumpleaños bueno ahora mañana es su cumpleaños porque hoy es 28 y mañana no mañana no hoy es 30 mañana es su cumpleaños entonces 31 de octubre por eso ya me estaba equivocando la fecha ah ahora es 30 mañana es 31 o va usted no si hombre acompañado a su hermana pues la chiquita la va a meter aquí y que viene a hacer el abujo aquí bueno pues la va a pasear ah es que es el lado 105 la que viene de san salvador para san somato no excursión ¿cuál sale el empolgo? ¿será que va a traer lo que es allá? es que ahí están allí ya se van a dar usted al carro si pollo entonces ni a chiquis usted que da la compradora ahorita vieja o que andamos porque esta nomás es vieja pero nomás de edad nosotros somos vieja no compradora vieja porque ella sabía que iba a comprar de cada cosa hija ay que no habrá querido decir como que no ella no sabía porque nosotros que llevamos pedido la caja y ella 3 dólares y ella 3 dólares y ella 3 dólares porque Lailai le dijo así que Lailai me dijo pero nosotros lo opusimos mira que es tacaña la mujer es que no es tacaña es ahorrativa es muy diferente Lailai siempre me llora que sea tacaña el problema es que cuando se hace bajar se desperdicia comida me dice y hay unos que no tienen comida para comer y aquí que hay suficiente no comen bastante lo desperdicia ella y lo que duele lo que duele es el desperdicio como dice ella si le echan al caja que paso nieto la redondancia comida para comer así dijo chiqui no chiqui comida para quitarse el hambre para quitarse el hambre no le digo hola y mucho una bota venga 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 cebolla chile verde zanahoria con la gallina dijo dale siga 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 pepino no whisky tomates tor住 se le olvidó lo más importante yuca no se le echa la comida y sabe me disculpe a usted no no esto es lo que le gusta a usted a ver que no están a vos no le echa no le echa yuca para usted a la yene se le echa a la loda al pato le echa ajá al pato lleva la manibe para la ensalada no cabal camarón a la sopa de rey que se le echa eso a la sopa de pata también verdad a la sopa de pata a la sopa de pata de vaca no pata de por si va cuánto es 50 dólares cabal calculadora chiqui calculadora hermano calculadora viene calculadora hermano calculadora es que no sabe usarlo hermano vale dale 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 15 ya ni mírame es que no hay un poquito contraste para que no vaya la batería sí 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 20 24 28 32 4 38 ya me perdió este hombre 42 50 jaja mentira 48 pero es que me perdí en dos 44 más me perdí en 10 42 y era 44 más 650 y la calculadora cuando dijo sí 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 échenla échenla cargue en la cargue entonces están las cosas ya y fuimos los canelos no está bueno no sirve la factura de ya no más ay nanito diga bueno fue uno canelo rumbo a recoger la gente el río y después a cocinar vamos a ver ahí metalíos y hay algo de información usted podemos parar a ver que no sé cómo estamos a dieta la sandía tiene mucha azúcar no pero es que mejor que le caiga jajajaja no es malo es que tiene tiene mucho dulce estamos a dieta pero yo le voy a comprar guinello bien pero voy a pagar la cama después de comprar